A ver Tienes La Slim La edición digital La Play normal Y la Play normal digital La Slim Digital que es la que me interesa a mi Son 449 Cuesta exactamente lo mismo Pero Tu madre Coño que susto Pues cuesta eso 449 Está bien de precio Y lo bueno que tendría Pillarse la Play Es que Podría pillarme la Play Y no depender De De capturadora Hasta dentro de un tiempo Eh si La normal No tiene el Tera completo Esta si Y no va en broma eh Osea No tiene el Tera completo Si En efecto Mira que poco dura Voy a hacer Lo primero que voy a hacer Antes de eso Es Completar esto 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 Vale En verdad Ahora tengo Otro dilema Tengo Que pillarme el coche Total No sale Un problema Para entrar en otro Si es que Tengo un problema 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 Gracias. 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 Y 6. Y por si acaso me he equivocado uno más. Gracias. de hecho espérate yo no tengo esto que locura quiero tener 16 otra vez a veces me pasa luego me acuerdo por lo que pasé y dije estoy bastante feliz así ¿qué estoy haciendo? si, lo sé, lo sé por eso te digo que yo en mi caso es lo típico de ay, qué recuerdos y de repente te acuerdas de que los recuerdos no eran buenos ¿sabes? dices cierto y demás vale cierto, tengo que matar no, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vale, has empezado a trabajar. ¿Qué coño quieres? Vale. 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 Oh, nice! No sé con qué está luchando. No sé contra qué lucha. No sé contra qué está luchando. Bueno, que sigan luchando. No sé contra qué está 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 luchando. Bueno, más bien necesito. No sé. No sé contra qué. No sé contra qué está luchando. No sé contra qué está luchando.